Hacia 1964 los Beatles eran las personas más famosas del mundo y decidieron hacer un poquito o copiar un poquito la forma en la que tenía la carrera Elvis Presley era hacer películas de una manera muy distinta y con su toque personal y también sirvió para poder hacer un disco, el famoso disco A Hard Day's Night. De él vamos a hacer tres piezas porque este año se cumplen 60 años del lanzamiento de la Hard Day's Night. Y en julio, el 11 de julio vamos a hacer un concierto en la Ciudad de México celebrando ese aniversario y voy a tocar ocho piezas del disco. Ahorita nada nos vamos a hacer tres, pero bueno, en julio las vamos a hacer más. Y bueno, vamos a aprovechar que está aquí un gran amigo que tiene un lindo canal de YouTube que habla sobre la música de los Beatles y ha juntado una actividad muy linda y ha pedido que colaboremos en un colectivo de esta celebración de la Hard Day's Night. Entonces esta es mi participación para el colectivo de la Hard Day's Night. Gracias. 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 Gracias.